Una auténtica noche de arte, de música y de chicas espectaculares con sus músicos espectaculares porque anda que Black Rock también liderada por Bárbara pero con tres tíos detrás y cinco o cuatro así que bueno, estamos todas en serio Bueno, Individuo Cero como nos habían prometido van a enroquecernos en plan acústico se han traído guitarra, María ya tiene aquí la voz ya calentada así que cuando queráis vais a interpretar el tema número dos del EP que se llama La sed Correcto Así que cuando queráis chicos Nace otra vez el torrente de ira ya se empieza a derramar sobre las paredes que se doblan Son de parte Como devolver nuestras bocas a su ser Somos muy castes Cuero que vomitan Látigos Verdad Decir Mentiras Elegimos el dolor No hemos aprendido nada Nos lanzamos al dolor Como si no hubiera mañana Sanciados del placer Comenzamos a escarbar en la parte que no logramos entender Mientras caemos al suelo Hundidos el uno En el otro tanteamos la profundidad Hasta comprobar que suena todo es el final Estamos huecos Calados hasta los huesos Nos pertenecemos Elegimos el dolor No hemos aprendido nada Nos lanzamos al dolor Como si no hubiera mañana Hoy escogemos el dolor No hemos aprendido nada No nos lanzamos al dolor Convertimos odio en pura fe No hemos aprendido nada No me va a dar 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 Dame, dame, dame Sapi a mi ser, si no puedo ver Vuelvo a caer Elegimos el dolor, nos lanzamos a Carlos, te he escuchado clarito, eh Madre mía de mi vida